Según un estudio de las universidades de Nueva York, Illinois y Princeton, publicado en la revista Science, las niñas de 6 y 7 años eran mucho menos propensas a asociar la brillante con su propio género, es decir, se creen menos brillantes que los niños de su edad. Una de las teorías de este estereotipo es que es consecuencia de la infrarrepresentación de las mujeres en los libros de texto, en puestos de poder, de liderazgo o de representación. Los datos hablan por sí mismos. El 94% de los premios Nobel son hombres. En todo el mundo tan solo hay 22 mujeres, residentes o jefas de Estado. Los datos se repiten si miramos el porcentaje de catedráticas, juezas o emprendedoras. Conocer y actuar contra esta invisibilización y contra el llamado efecto Matilda es una forma de desmontar estos estereotipos y frenar la infrarrepresentación de las mujeres en áreas científico-técnicas, las conocidas como áreas STEM. En el módulo tiene recursos como el anexo no humor Matilda o el anexo de pasapalabra de mujeres científicas para poder combatir estas omisiones del currículo educativo formal, ofreciendo a las niñas un futuro en el que tengan la seguridad de poder elegir a qué se quieren dedicar sabiendo que hubo pioneras que ya lo consiguieron. A la vez sería de especial interés trabajar desmontando estereotipos, aquellas llamadas profesiones feminizadas, generalmente relacionadas con las tareas del cuidado, como son la enfermería o la educación infantil. Por otro lado, en la mayoría de materiales inclusivos se hace referencia a aquellas mujeres que han conseguido grandes hitos históricos, inventoras, escritoras, pintoras, pero quizás las más olvidadas son aquellas mujeres que nos sostienen, que han sufrido la invisibilidad y el sometimiento, en especial en nuestro país, nuestras abuelas. Excluidas del espacio público y silenciadas por la crueldad del contexto histórico, es de justicia recuperar la memoria y narrativa de estas mujeres, recatar la historia privada, la de los álbumes de fotos, la de las cajas de latón. Proponemos desde este curso una actividad muy especial para homenajear a esas abuelas y abuelos y para involucrar a pequeños y mayores desde el centro educativo. Esta mirada, nuestras entepasadas, tienen que venir acompañadas de la mirada hacia lo que hemos recorrido. Como hemos visto durante el desarrollo de los módulos, el feminismo es una teoría política y filosófica, pero también un movimiento social. Movimiento social que reivindica la igualdad de derechos. En este marco, el feminismo se ha desarrollado históricamente en una sucesión de etapas o fases, a las que las teóricas han denominado olas. En cada ola se han desarrollado distintos conceptos e ideas, con distintas estrategias para la consecución de objetivos distintos. Estas olas se han evolucionado acompañadas de distintos referentes, teorías y demandas. Actualmente, la mayoría de autoras coinciden que nos encontramos en la cuarta ola, que comenzó en el año 2017 con el fenómeno Me Too. La cuarta ola del feminismo comparte unas características comunes. La globalidad, el marcado carácter digital a través de redes sociales y, además, es continuista con algunos de los preceptos de olas anteriores, como puede ser lo personales políticos o la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Muestra de ello son la reciente legalización del aborto en muchas partes del mundo, en especial en América Latina, como es el caso de Argentina, Chile y, en los últimos días, Colombia. Esta nueva ola se entiende desde la sororidad entre mujeres, la globalidad, la lucha conjunta con el colectivo LGTBIQA+, los desafíos, género, raza y clase social, adoptando un nuevo paradigma, el feminismo interseccional. Las principales demandas son la supresión de todas las violencias contra la mujer, la paridad en todos los ámbitos, la lucha para suprimir la brecha salarial, la denuncia del sexismo en los medios de comunicación, el derecho a decidir, ser madre o no serlo, la libertad sexual, corporal, el reparto de los cuidados, la denuncia de los micromachismos en nuestra vida diaria.